La Delegación Diosesana de San Isidro de El General está integrada por 15 jóvenes quienes se prepararon con una catequesis mensual, de tal manera que esta jornada sea realmente una fiesta espiritual, porque el objetivo es encontrarse con Cristo para poder expresar este regalo del amor de Dios a los demás. Este año se lleva a cabo la edición número 31 de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica, que es en Cracovia, Polonia, del 26 al 31 de julio. El viaje ha sido una experiencia hermosa, han habido varios problemas, problemas pequeños que han sido superados. Estamos en un pueblo alejado de Cracovia, estamos aproximadamente a 48 minutos de Cracovia, entonces el recibimiento en esta ciudad fue muy bueno, la verdad es que sí, hay varios voluntarios, muy buena gente, todos. Los jóvenes esperan tener una amplia participación en esta actividad, para posteriormente venir al país a compartir lo que aprendieron. Este año el contexto del jubileo de la juventud es el año de la misericordia. Arriba aquí a Europa fue el sábado 23 a las 4 y 30 hora europea, ahí nos mantuvimos en Berlín dos días y el lunes 25 nos trasladamos en autobús a la ciudad donde estamos. Bien, nos vamos a mantener, las inscripciones iniciaron el año pasado, el 2015 y finalizaron meses antes de esta actividad, 2016. Bueno, ¿qué esperamos de esta actividad? Bueno, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de esta actividad con la temática de la misericordia, así que... Cabe indicar que los jóvenes quienes asisten a la Jornada Mundial de la Juventud recibieron el domingo 22 de mayo una bendición especial de parte del obispo de la diosis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero. El obispo invocó la gracia divina que les asistirá y animó su caminar para que con fidelidad asuman este gran compromiso de ser peregrinos de la fe y propagadores de la alegría de los jóvenes que conocen a Jesús. Monseñor Gabriel Enrique Montero